estos son los tips que debe tener en cuenta previo a una montada número uno los frenos muy importante determinar qué tipo de frenos tenemos si son de freno de disco mecánico que el accionamiento es por medio de un cable o si tenemos frenos de discos hidráulicos como en este caso en los frenos de disco mecánico debemos de evaluar el estado del cable que nos encuentra reflejado o próximo a romperse en los frenos de disco hidráulicos determinamos el recorrido de la leva que esté en un nivel alto puede ser medio también y muy importante determinar el estado de las pastillas desde la parte superior podemos observar esa parte donde hace contacto con el disco y me determina el espesor de la pastilla evaluamos el estado de las llantas que la parte de rodaje tenga suficientes taches como en este caso y también verificamos la presión esta varía de acuerdo al peso del ciclista el gusto y el tipo de terreno en el que vamos a montar otro de los puntos muy importantes es la limpieza y lubricación de la cadena recuerden que debemos de usar productos destinados para este fin y por último debemos de revisar también los cambios paso a paso funcionando perfectamente para que no tengamos ninguna situación o alguna anomalía en nuestra ruta y recuerde llevar un kit de desvare para nuestra ruta una bomba llaves allen palancas para desmontar llantas un candado un extractor de cadena y una uña para el marco